El Espíritu Santo Gloria a Patria, Filho de Espíritu Santo Reina del Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Teresa de Jesús Bueno Pues vamos esta tarde Hablar un poquito de las segundas y terceras moradas Las segundas las despacharé enseguida Porque como verán Por la misericordia de Dios Creo que todos nosotros las hemos superado también Por lo menos hemos superado La primera y la segunda, me parece que sí Porque las características de la segunda morada No son propias de monjas Creo que no Estamos un poquito más arriba Por lo menos en las terceras, ya verán Vamos a ver qué les pasa a las de las segundas moradas Aquí hay un pequeño resumen Y después les leeré algún paracito de la santa Pero es poco Para pasar enseguida a las terceras que son más importantes Para nosotros y para todos Las almas buenas O sea, las segundas moradas Así las titulo yo Almas buenas Es gente buena Como era Pecado mortal Sinceramente combatido Ya lo combaten Pero a veces, sin embargo Ocasiones peligrosas Seguidas de alguna caída Sincero arrepentimiento Y pronta conversión Esto mismo ya lo coincide con las monjas Las monjas son que cometen un pecado mortal Quieren escrúpulos a veces Pero son escrúpulos Técanos en cuenta Que para el pecado mortal Le falta que una persona Se dé perfectísimamente cuenta Que lo que va a hacer O decir o pensar Es pecado mortal Y dándose perfectísima cuenta Como yo que tengo aquí un vaso de agua Y sé que si lo bebo Cometo un pecado mortal Ya sabiendas Cojo el vaso de agua Ya sabiendas Me lo bebo Esto no se da nunca, mujeres Con lo supo tendrán alguna duda Ay, ay, ay Que he estado vacilándome Nada Técanos en cuenta Que el pecado mortal Lleva consigo condenación eterna Y el Señor No manda al infierno Cualquiera Por un pensamiento Y por un momento de nerviosismo No, no, no Ha de ser una cosa muy seria El pecado mortal Es casi imposible en una monja Que tenga un poco de sentido común Casi imposible Tranquilas Por ahí no hay nada Pecado venial A veces plenamente deliberado Esto sí, a veces Incluso en nosotros también Lucha débil Arrepentimiento superficial Recaídas constantes En la murmuración En la falta de caridad Eso sí, ya hay algo de esto Prácticas de piedad Frecuencia de sacramentos Por ejemplo Los primeros viernes Las fiestas principales A veces incluso Misa diaria Pero con poca preparación Rosario familiar Omitido con facilidad O cualquier pretexto Una visita O cualquier cosa Hoy no hemos podido Dar el rosario Lo dejan tranquilamente O sea que Son gente a buena Viven en gracia de Dios En fin Pero, ya ven Ustedes muy superficial Esto no les corresponde A las monjas Esta segunda volada No es la nuestra Y la volación Por lo general Volaciones vocales A veces algún ratito De meditación Pero con poca fidelidad Y muchas dictaciones Voluntarias No, no, no Esto no es de monjas Gracias a Dios Nos parece que estamos Un poquito más alto Vamos a ver Qué dice Santa Teresa Estas almas Que son buenas Son buena gente Pero de ahí no pasa Buena gente Después nos retendremos Un poco más En las terceras moradas Que ahí sí Ahí encontramos Un montón de monjas Y verán Miren lo que dicen Las segundas moradas Santa Teresa Siempre esté con aviso Le dije a una Que está en las segundas moradas De no se dejar vencer Porque si el demonio La ve con una gran determinación De que antes perderá La vida y el descanso Y todo lo que le ofrece Que tornara la pieza primera Muy más pronto la dejará Sea varón Y no de los que se echaban A beber de buzos Cuando iban a la batalla No me acuerdo con quién Es aquella episodio De Jebeón Que los que se echaron A beber Esto no me vale En cambio Los que cubrieron Un poquito de agua Este es el de la niña Sino que se determine Que va a pelear Con todos los demonios Y que no hay mejores armas Que las de la cruz Que no hay mejores armas Que las de la cruz Aunque otras veces He dicho esto Importa tanto Que lo torno a decir aquí Es Que no se acuerde Aquí Cuidado Que eso que es Una tentación Incluso de monjas Que no se acuerde Que hay regalos En esto que comienza Hay gente que Enseguida quiere Estar llena de Sentir la experiencia divina Sentir enseguida A Dios Sentirse llena de consuelos De deleites espirituales Es orgula Torno a decir aquí Que no se acuerde De que hay regalos En esto que comienza Porque es muy baja Manera de comenzar A labrar Un tan precioso Y grande edificio Y si comienzan Sobre arena Darán con todo El suelo Nunca acabarán De andar Disgustados Y tentados Porque no son estas Las moradas A donde se llueve El maná El maná Es la contemplación Están más adelante A donde todo sabe A lo que quiere un alma Porque no quiere Sino lo que Dios quiere Es cosa donosa Donosa Es cosa curiosa Diríamos hoy Es cosa curiosa Es cosa extraña Que aún no estamos Con mil embarazos E imperfecciones Y las virtudes Que aún no saben andar Sino que a poco Que comenzaron a nacer Y aún prega a Dios Estén comenzadas Y no habemos vergüenza De querer gustos En la oración Y quejarnos De que nace Nunca os acceda Esto hermanas Abrazaos con la cruz Que vuestro esposo Lleva sobre sí Y entended Que esta ha de ser Vuestra empresa La que más pudiere Padecer Que padezca más por él Y será la mejor librada Lo demás Como cosa accesoria Si os lo diera el Señor Dadle muchas gracias Os sentíales Apareceros a Cristo Lleva la cruz Con gustos Con consuelos Y consuelos Apareceros Que para los trabajos Exteriores Bien determinadas Estáis Con que os regale Dios en lo interior Su majestad Sabe mejor Lo que nos conviene No hay para qué Le aconsejar Lo que nos ha de dar Que nos puede Con razón decir Que no sabemos Lo que pedimos Como dijo Los tevederos Toda la pretensión De quien comienza oración Fíjense Toda la pretensión De quien comienza oración Y no se os olvide esto Que importa mucho Insiste la santa Que importa mucho Toda la pretensión De quien comienza oración Y no se olvide esto Que importa mucho Ha de ser Trabajar Y determinarse Y disponerse Con cuantas diligencias pueda A hacer su voluntad Conformar Con la de Dios Y como diré después Están muy ciertas Que en esto consiste Toda la mayor perfección Que se pueda alcanzar En el camino espiritual Quien más perfectamente Tuviera esto Más recibirá del Señor Y más adelante Está en este camino No penséis que hay aquí Más algarabillas Más cosas raras Claro Cosas raras No penséis que hay aquí Más algarabillas Ni cosas no sabidas Y entendidas Que en esto consiste Todo nuestro bien Pues cerramos en el principio Queriendo luego Que el Señor Haga la nuestra Y que nos lleve Como imaginamos nosotros Que firmeza puede llevar Este edificio Procuremos hacer Lo que es en nosotros Y guardarnos De estas abandijas Pontoñosas Que muchas veces Quiere el Señor Que nos persigan Malos pensamientos Y nos afligan Sin poderlos echar de nosotros Y sequedades Y aún algunas veces Permite que nos muerdan Para que nos sepamos Mejor guardar después Y para probar Si nos pesa mucho De haberlo ofendido Que bendito Que bendito A veces permite Que estas caíditas Que nos han pegado Mordal Para confundir Nuestro orgullo Para que escarmentemos Y para que nos damos Un poco más de cuidado Lo permite el Señor El Señor nunca permite Los males Sino para sacar mayores bienes Eso ya lo sabemos De siempre Siempre Por eso No os desaniméis Si alguna vez Cayeréis Para dejar de Procurar ir adelante Que aún de esta caída Sacará Dios bien Como hace el que vende El que Como hace el que vende La triaca Para probar Si es buena Que bebe la ponzoa Primero Cuando no hubiésemos Otra cosa Más que nuestra miseria Y el gran daño Que nos hace andar Derramados Si no en esta batería Que se pasa Para tornarnos a recoger Bastaba Bueno pues Ahora Segundas Ya no Les dije muchas cosas Pero importante Importante Vamos a existir En las terceras Que es así Esa no es la física Muy desezca Como le dan Muchísimas fonjas Y luego lo digamos A mí me parece que no Y ya veremos A ver Estas veras no las das Se titula Las almas piadosas Las almas piadosas Es algo más Que las almas buenas Las anteriores Son las almas buenas Estas son las almas piadosas Son piadosas Algo más que buenas Piadosas Y vean las características Vean las características El pecado mortal Rarísima vez Vivo arrepentimiento Concesión inmediata Precauciones Para evitar las recaídas Este primer aspecto Me parece que no se dan Las monjas tampoco Porque Ni rarísima vez Yo creo que Una monja Que tenga media vocación Nada más que media vocación Está incapacitada Para el pecado mortal No me cabe en la cabeza Que se le cuenta De que ese vaso Está prohibido Para el pecado mortal Y se lo beba tranquilamente No se lo bebe No Tendrá cierta vacilación Cierta duda Cierta lo que quieran No hay pecado mortal Y cuando tengan alguna dudilla Hagan un acto de condición Y comulguen Que muchas veces Lo que quiere el demonio Es quitarles la paz Para que no comule Es difícil que una monja Cometa un verdadero pecado mortal Que lleva consigo La condenación interna Y este es suordo Puyado La verdad es que esto primero No conozco Y no conozco Ni rarísima vez siquiera Pecado venial Este sí Y aún así Sinceramente combatido Examen particular Pero con poca constancia Y escaso fruto Pero ya hacen un examen particular Para ir combatiendo Pecado venial Y hay una lucha contra el que la dominio Almas villanosas Párticas de pirat Misa y comunión diarias Están las monjas clarísimas Pero con cierto espíritu de rutina Que también lo tenemos a veces Confesión semanal Con escasa enmienda de los defectos Que también es verdad Rosario en familia Rosario en comunidad Visita al Santísimo Pues no faltaba más Dos horas de visita al Santísimo En oración de un tal Vía crucio semanal O algo parecido Y todo esto es cosa de monjas Ya Esto es cosa de monjas Oración Medicación diaria Pero sin gran empeño En hacerla bien Monjas Muchas distracciones Monjísimas Omisión fácil Esto ya no tanto Omisión fácil Sobre todo cuando surgen Sequelades U ocupaciones Que se hubiera podido evitar Sin faltar a los deberes Del propio Estado Con frecuencia Oración afectiva Ya empieza la oración afectiva Aquel estarse Sosegadamente Calladamente Amando a Dios No con aquel pensar Sino con aquel amar Ya empieza Ya empieza Ya empieza el primer Sistoacito De contemplación infusa Ya empieza Ya sé que están tranquilas En pan Amando a Dios Oración afectiva Es mucho mejor Aquel amar Que aquel pensar Aquel pensar Es muy pesado Pero aquel amar Es mucho más tranquilo Mucho más sosegado Sin apredar los nervios Sin ponerse nerviosa Con suavidad Con su ciego Ya empieza Ya empieza Ya empieza Ya empieza el primer Sismacitos De una contemplación infusa Que vendrán enseguida En la cual Con frecuencia Oración afectiva Que tiende a simplificarse Cada vez más Comienza la noche Del sentido Como tránsito A la vida iluminativa Y a la vida mística Esa es la noche Es la noche Es la noche Ahora hay muchísimas cosas De la noche Vamos a ver Que dice Santa Teresa Que nos dirá cosas Muy importantes En la noche No podemos leerlas Por eso yo Estos días Les volveré Algún parafito De la Santa Para engolosinarlas Como diría ella Y para que se decida A leer y meditar A Santa Teresa Porque hay muchísimas cosas Que yo no les podré comentar Porque no tenemos tiempo Y es una lástima tremenda Lean la Santa Teresa El camino de perfección Lo debían de tener Obligatoriamente De lectura en el refectorio Una maravilla Lo que tiene que hacer una monja Porque se dice A las monjas Camino de perfección Su vida Su vida es una maravilla También Y claro Una maravilla De las maravillas Son su voladas Ahora mejor La Santa Teresa Vean lo que dice En las quintas voladas Tiene dos capítulos Vean el título Del capítulo primero Dice Trata de la poca seguridad Que podemos tener Mientras se vive En este destierro Aunque el Estado Se ha subido ¿Y cómo conviene Andar con temor? Y hay algunos buenos puntos Esto lo puso ella Y hay algunos buenos puntos Y comienza A los que por la misericordia De Dios Han vencido estos combates Que acaba de hablar En la segunda morada Han vencido estos combates Y con la perseverancia Entrado en las terceras moradas ¿Qué les diré Si no hubiera aventurado El varón Que tiene el Señor? Salmo 111 1 No ha sido poco Hacer su majestad Que entienda yo ahora ¿Qué quiere decir en romance? Este verso del salmo Que acabo de citar Según soy torpe En este caso Por cierto Con razón Le llamaremos bienaventurado Pues si no torna atrás A lo que podemos entender Lleva camino seguro De salvación Aquí veréis hermanas Lo que importa Vencer las batallas pasadas Porque tengo por cierto Que nunca deja el Señor De ponerle en seguridad De conciencia Que no es poco bien Digo en seguridad Y dije mal Que no la hay en esta vida Y por eso siempre Entended que digo Si no torna Dejar el camino comenzar Pero ya Hay una tranquilidad Ya Y alguna persona Ya dice Yo creo que estoy Que estoy Estoy en camino De salvación Dios me ha predestinado Para salvarme Ok Lo siguiente Ya Me voy a perder La guardia Delante Lo que va diciendo Aquí nos dirá Cosas muy buenas Muy buenas Tornando a lo que os convencé A decir De las almas Que han entrado En las terceras morales Porque he dicho Unas cuantas cosas Muy buenas Pero no hay Aquí voy para comentarlas Tornando a lo que dije De los que han entrado En las terceras morales Que no las ha hecho El señor Pequeña Merced En que hayan pasado Las primeras dificultades Y lo muy grande De estas Por la bondad del señor Creo hay muchas En el mundo Creo hay muchas En el mundo Ella cree que hay Muchas almas De las terceras morales En el mundo En el mundo incluso Cuanto más en los conventos Aún en el mundo Cree que hay muchas almas Que están en las terceras morales En el mundo Y las hay En el mundo Gente celular Es muy viadosa Pero muy viadosa Y que cumplen todas estas cosas Incluso a veces Corregidas y orientadas Muy bien Hay muchas de estas Por la bondad del señor Creo que hay muchas En el mundo Son muy deseosas De no ofender A su majestad Ni aún en los pecados Geniales Se guardan de ellos Y de hacer penitencia Amigas Sus horas de recogimiento Gastan bien el tiempo Ejercitanse En obras de calidad Con los prójimos Muy concertadas En su hablar Y vestir Y gobierno de casa Los que la tengan Cierto estado Para desear Y que al parecer No hay por qué Se les nieca la entrada Hasta la postre de morada Ni se la negará el señor Si ellos quieren Que linda disposición es esta Para que les haga todo en la sed Por meter la sed Y morada La cumbre Si se ponen bien en esta Y se vuelven atrás Claro, ella no tiene en cuenta Ahí el trope de la predestinación Eso no Ella no tiene en cuenta Pero de suyo Si no vuelven atrás El señor les dirá Llevando, llevando, llevando Se van a la cumbre Oh Jesús Continúa ¿Y quién dirá Que no quiere un tan gran bien? Habiendo ya en especial Pasado por lo más trabajoso No Ninguna Todas decimos Que no queremos Mas como aún Es menester más Para que del todo Posea el señor El alma No basta decirlo Como no bastó Al mancebo Cuando le dijo El señor Que si quería Ser perfecto Si quieres ser perfecto Tienes que dejarlo todo Como no bastó Al mancebo Cuando le dijo El señor Que si quería ser perfecto Desde que comencé A hablar en estas moradas Le traigo delante Porque somos así Al pie de la letra Y lo más ordinario Viene de aquí Las grandes sequedades En la oración Comienza la noche En el sentido Vienen las grandes sequedades En la oración Aunque también Hay otras causas Y dejo Unos trabajos interiores Que tienen muchas almas buenas Intolerables Y muy sin culpa suya De los cuales Siempre la saca el señor Con mucha ganancia Y de las que tienen melancolía Y otras enfermedades En fin En todas las cosas Hemos de dejar a par De los juicios de Dios De lo que yo tengo para mí Que es lo más ordinario Es lo que he dicho Porque como estas almas Se ven que por ninguna cosa Harían un pecado Por ninguna cosa Harían un pecado Y muchas Que aún venían de advertencia No lo harían jamás Y que gastan bien su vida Y su hacienda No pueden poner a paciencia Que se les cierra la puerta Para entrar a donde está Nuestro rey Por cuyos vasallos Se tienen y lo son Y exigen ya consuelos Y exigen cosas Que todavía no deben de decir ¿Quién? Mas aunque acá Tenga muchos el rey En la tierra No entran todos Hasta su cámara Entrad, entrad Hijas mías En lo interior Pasad adelante De vuestras obrillas De vuestras obrillas De vuestras obrillas Les gusta mucho El diminutivo de la santa Consideracióncillas Meditacioncillas Obrillas Trabajillos Porque eso es lo que tenemos nosotros Cositas, cositas, cositas Pasad adelante De vuestras obrillas Que por ser cristianas Debéis todo eso Y mucho más Y os basta Que seáis vasallas de Dios No queráis tanto Que os quedéis sin nada Mirad los santos Que entraron en la cámara De este rey Y veréis la diferencia Que hay de ellos a nosotras No pidáis Lo que no tenéis merecido Ni había de llegar A nuestro pensamiento Que por mucho que sirvamos Lo hemos de merecer Los que hemos ofendido a Dios Humildad Y ahora continúa Humildad Humildad Dos veces lo digo Humildad Humildad No sé que tentación Me tengo en este caso Que no puedo acabar de creer A quien tanto caso Hace de estas sequedades Sino que es un poco De falta de humildad Digo que dejo Los trabajos grandes Interiores que he dicho Que aquellos son mucho más Que la falta de devoción Provémonos a nosotros mismos Las manos mías O por menos el Señor Que lo sabe bien hacer Aunque muchas veces No queremos entenderlo Y vengamos a estas almas Tan concertadas Veamos que hacen por Dios Y luego veremos Como no tenemos razón De quejarnos de su majestad Porque si le volvemos Las espaldas Y nos vamos tristes Como el mantebo del evangelio Cuando nos dice Lo que hemos de hacer Para ser perfectos Que queréis que haga su majestad Que ha de dar el premio Conforme al amor que le tenemos Y este amor No ha de ser fabricado En nuestra imaginación Sino probado por obras Obras Y no penséis Que es menester En nuestras obras Que ha menester En nuestras obras Sino la determinación De nuestra voluntad Dios no necesita En nuestras obras Lo que quiere Es la determinación De nuestra voluntad Una muy determinada Determinación De hacer Aunque se hunda El mundo Seguirá delante Está muy bien dicho Todo eso Claro Para haceros a Las que tenemos hábito De religión Y le tomamos De nuestra voluntad Todos ustedes Han entrado en la orden Porque les ha dado la gana De propia voluntad Nadie las lo digo Para haceros a Que los que tenemos Hábitos de religión Y le tomamos De nuestra voluntad Y dejamos todas las cosas Del mundo Y lo que teníamos por él Aunque sean las redes De San Pedro Mateo 19 y 27 Que harto le parece Que da Quien da todo lo que tiene Que ya está todo hecho Nos parece que ya está todo hecho Harto buenas disposiciones Si perseveran aquello Y no se torna a meter En las abandijas De las primeras piezas Aunque sea con el deseo Que no hay duda Sino que si perseveran En esta desnudez Y dejamiento de todo Alcanzará lo que pertene Más ha de ser con condición Y mirad que os aviso de esto Que se tenga por siervo Sin provecho Como dice San Pablo O Cristo Lo dice Padre Galilean Dice lo dice San Lucas Ella dice ¿Se acuerda? O dice San Pablo O Cristo Que se tenga por siervo Sin provecho Y crea que No ha obligado A nuestro Señor Para que le haga Semegantes mercedes Antes como quien Más ha recibido Queda más adeudada ¿Qué podemos hacer Por un Dios tan generoso? Que murió por nosotros Y nos crió Y da ser Que no nos tengamos Por venturosos En que se vaya Desquitando algo De lo que le debemos Por lo que nos ha servido Sin que le pidamos Mercedes de nuevo Y regalos Y ya mucho Hijas Algunas cosas Que aquí van apuntadas Aunque arrebujadas Que no lo sé más Declarar El Señor De vida majestad A los más flacos Aunque creo de ellos Que no los trocarían Por las fortalezas De los que andan Con esa guidad Somos amigos De contentos Más que de la cruz Pruébanos tú Señor Que sabes las verdades Que nos conozcamos Como somos Y fue un lenguaje Sencillo Y al alcance De los monjas Porque habla Con sus monjas Es la gran maestra De la dión Y a tener Cuando hayamos Las cuartas Y las cuartas Y las cuartas Y las cuartas Una cosa muy interesante Ahora Es hablar De las penitencias Que es un gran error En que incurren También muchas monjas Equivocadamente Con toda la buena fe Del mundo Vean lo que dice No está el negocio En tener hábito De religión O no Sino en procurar Ejercitar las virtudes Y rendir nuestra voluntad A la de Dios En todo Y que el concierto De nuestra vida Sea lo que su majestad Ordenare de ella Y no queramos Nosotras Que se haga nuestra voluntad Sino la suya Ya que no Hayamos llegado aquí Como he dicho Humildad Es el ungüento De nuestras heridas Porque si la hay De veras Aunque tarde algún tiempo Vendrá el cirujano Que es Dios A sanarnos Pero humildad Santa Teresa No tiene más que dos palabras Oración de humildad Las penitencias Que hacen estas almas Son tan concertadas Como su humildad Quierenla mucho Para servir a nuestro Señor Que todo esto No es malo Y así tienen Gran discreción En hacerlas Porque no dañen A la salud No hayáis miedo Que se maten Porque su razón Está muy en sí No está aún el amor Para sacar de razón Más querría yo Que la tuviésemos Para no nos contentar Con esta manera De servir a Dios Siempre a un paso a paso Que nunca acabaremos De andar este camino Hay almas Dicen en otro sitio Que nunca acaban De acabar Nunca acaban De acabar Y como a nuestro parecer Siempre andamos Y nos cansamos Porque creed Que es un camino Abrumador Harto bien será Que no nos perdamos Mas parece Si a vos hijas Siguiendo una tierra Desde otra Pudiésemos llegar En ocho días ¿Os parece Que sería bueno Andarla en un año Por ventas Y nieves Y aguas Y malos caminos No valdría más Pasarlo de una vez Porque todo esto Hay Y peligros de serpientes Oh Que buenas señas Podré yo dar De esto Y plegue a Dios Que haya pasado de aquí Que altas veces Me parece que no Ella sabía de ventas Y malas posadas Y todas esas cosas Y plegue a Dios Que haya pasado de esto Cada vez me parece que no Escribe esto Cuando ya estaba No sentía morada Ya estaba Llevaba ya 20 años No sentía morada Con escribir esto Como ven son cosas No me diré Pero ahora todavía Nos será una cosa hermosísima Y terminamos Porque van a ser las cifras Y vamos a tener mis pisa Como vamos con tanto sexo Todo nos ofende Porque todo lo tememos Y así no osamos Pasar adelante Como si pudiésemos Nosotros Llegar a estas moradas Y que otros Anduviesen en el camino Pues no es esto posible Esforcémonos Hermanas mías Por amor del Señor Dejemos nuestra relación Y temores en sus manos Olvidemos esta flaqueza natural Que nos puede ocupar mucho El cuidado de estos cuerpos Ténganlo los preglados Allá se vengan Nosotras De solo caminar a prisa Para ver a esta Señor Que aunque el regalo que tenéis Es poco o ninguno El cuidado de la salud Nos podría engañar Cuanto más Que no se tendrá más por eso Yo lo sé Y también sé que no está en negocio En lo que toca el cuerpo Que esto es lo de menos Que el caminar que digo Es con una grande humildad Que si habéis entendido Aquí creo que está el daño De las cosas De las que no van adelante Sino que nos parezca Que hemos andado pocos pasos Y lo creamos así Y creamos Los que andan nuestras hermanas Nos parezcan muy presurosos Y no solo deseemos Sino que procuremos Nos tengan en la más Ruín de todos El cuadro de rojo Que consideremos Que nosotros vamos Muy despacio Y que nuestras hermanas Van muy en prisa Ellas son muchas más santas Que yo Y tener alegría Que bien Ellas están por encima de mí Que bien Yo soy la última Yo soy el cuadro de rojo Que bien Esto es humildad Eso es verdad Como te he dicho Porque la humildad Es la verdad Y con este Con esto Este estado Es excelentísimo Estas peras moradas Son ya excelentísimas Y si no Toda nuestra vida Nos estaremos en él No pasaremos de ahí Y con mil penas Y miserias Porque como no No hemos dejado Nosotras mismas Es muy trabajado Trabajado Y pesado Porque vamos muy cargadas De esta tierra De nuestra miseria Lo que no van Los que saben Suben a los aposentos Que faltan En estos No deja al señor De pagar como justo Y aún como misericordioso Que siempre da mucho más Que merecemos Con darnos contentos Ardo mayores Que los que podemos ceder En los que dan los regalos Y extraimientos de la vida Mas no pienso Que da muchos gustos Si no es alguna vez Para convidarlos Con ver lo que pasa En las demás moradas Porque se dispongan Para entrar en ellas Nada más Y ahora veamos De las cuartas morales Que son muchísimo más perfectas Y ahí encontramos Quizá también Algunas almas Algunas mojas Pero quizá ya no todas Si tenemos humildad Veremos que Acuna rasgos De las cuartas morales Que son las cuartas morales Que son las cuartas morales Que son las cuartas morales Gracias por ver el video